Buenos días, de Gunon. Soy Pedro Traid, responsable del área técnico comercial de Rockwool y os vamos a presentar qué hacemos, quiénes somos, ya nos conocéis y qué soluciones nuevas estamos aportando al mercado de la, sobre todo de la rehabilitación. Bien, ¿cuál es nuestro propósito? Sobre todo hablando de la sostenibilidad y nuevas soluciones, ¿cómo encajamos en las nuevas tendencias del mercado? ¿Cuál es nuestro compromiso con la sostenibilidad y los nuevos edificios? No solo hablamos como Rockwool, sino que os presentaremos las diferentes marcas con las que estamos en el mercado y cómo intentamos que nuestros productos mejoren la vida. Resumiendo, lo que queremos es ayudar a construir edificios más eficientes y más sostenibles, desde el punto de vista energético, respetuosos con el clima y con el entorno. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo queremos hacerlo? Pues lo que hacemos es fundir roca para darle otra forma y que sea un aislamiento que os sirva y que sirva sobre todo a los propietarios de edificios, de naves industriales, ciudadanos en general. Lo que hacemos es liberar la energía natural de la roca para enriquecer nuestros edificios y la vida de nuestros conciudadanos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues lo que hacemos en la fábrica de Caparroso, que la tenemos en funcionamiento en España desde el año 2001, lo que hacemos es fundir piedra de origen basáltica. Es basalto lo que fundimos y tras un paso por un horno donde previamente le hemos añadido una serie de ligantes para dar forma a los paneles finales, pues llegamos a los paneles que todos vosotros os conocéis. Pero básicamente es fundir, como os decía, basalto a 1500 grados para obtener el producto final desde el origen. Esta yo diría que es la diapositiva más importante de nuestra presentación. Las siete fortalezas de la lana de roca, que es lana mineral porque salimos del mineral, nuestro origen es el basalto que al fin y al cabo son piedras, son rocas. Las siete características que puede tener un mineral o una roca son las que proporcionan nuestros productos cuando llegan a vuestras manos. Aislante acústico, todos los conocéis como aislante térmico, son materiales que al ser roca no envejecen, son robustos, duran para siempre. Como aislante térmico, hidrófugo, nuestros productos no absorben agua, bueno no lo decimos nosotros, lo dice la normativa. Veréis que estéticamente también damos unos productos de acabado final, sobre todo muy versátiles para los arquitectos. Nosotros circulamos todos nuestros materiales, recuperamos nuestros materiales de desecho, nuestros desperdicios de las obras y por supuesto de nuestras fábricas. Y los volvemos a fundir en nuestro horno, en nuestro alto horno para sacar el producto final. Y me he dejado por último lo que es la resiliencia, y aprovecho para explicarlo. Mucha gente lo confunde con la resistencia al fuego. Resistencia al fuego es el comportamiento que tiene cualquier material cuando se le acerca fuego, cuando se acerca una llama. Es la resistencia al fuego, nuestros productos de arana de roca es A1, en comportamiento al fuego, en reacción al fuego. Y la resiliencia es aquella capacidad que tiene cualquier material de volver a su origen después de haber estado sometida a cualquier esfuerzo. Se hace fuego, se hace cualquier presión que le podamos ejercer, cualquier elemento externo donde nosotros estemos interviniendo en ese material y recuperar cuando deja de hacerse ese esfuerzo, en ese estado original a eso se le llama resiliencia y es una de las principales características de nuestros productos. Al fin y al cabo, lo que hacemos es fundir piedra para volver a ser piedra. Casi todos conocéis nuestros productos como aislamiento térmico, aislamiento acústico, productos hidrófugos, como decía, no absorben agua. Tenemos algunos ejemplos como el primer edificio que se hizo residencial, Pastibhaus, en este caso en Pamplona. Y otros productos donde podemos combinar la estética con la funcionabilidad. Siempre hablando de esta circularidad de todos los productos. Insisto que nos han dado varios premios a nivel europeo por nuestro respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad de todas nuestras fábricas. Bien, y ya pasamos a explicaros, aunque ya las conocéis, nuestras propuestas. Poco os voy a hablar de fachadas y de trasdosados, que es quizá vuestro punto fuerte, el sistema Firox. Es un sistema que tenemos patentado con el grupo Puma para aislamiento de fachadas por el interior. Y que os voy a contar de la tabiquería, todos conocéis nuestros tres principales productos de diferentes densidades de 30, 40 y 70 kilos. Pero sí que me voy a detener un poquito más en esta nueva propuesta que le damos el sistema RecDrive. Que también es un panel que sirve tanto para trasdosados como para particiones interiores. Pero que lleva una muesca para abrazar los montantes de las placas de cartón y yeso. Con lo que conseguimos una continuidad de todo aislamiento rompiendo los puentes térmicos. Si os apetece, tenemos en el stand unas muestras y las podéis ver in situ. Pero podemos aislar también los edificios por fuera. La rehabilitación es un campo que sea, digamos, no tan joven, pero donde sí que se están invirtiendo importantes esfuerzos. Tanto a nivel español como a nivel europeo. En los fondos Next Generation, que todos estamos esperando como de mayo, que nos han dicho que van a venir. Esperemos que todo llegue. Y aquellos edificios donde tenemos que recuperarlos, tanto edificios de la administración como edificios que no se permite ningún otro tipo de aislamiento más que por el exterior. Para lo que proponemos, fachadas ventiladas. Con nuestro producto Ventiroc Duo, que es un panel de doble densidad al que le podemos acompañar con un acabado estético que es el Rock Panel. Que luego veremos unas pequeñas fotos. Siempre, siempre con nuestras propiedades de la piedra, de la lana de la roca, de la lana de roca. El fuego. Nuestro producto en una fachada ventilada es incombustible. Si nosotros tenemos cualquier accidente en una fachada y lo que le estamos dando es, o proporcionando que se pueda extender el fuego, pues tenemos, luego veremos algunos ejemplos y todos conocidos de, lamentablemente, incendios que los han producido, pues unos productos, digamos, que no deberían de estar en su sitio. Bueno, ahí tenéis el edificio Boleta de Bilbao. Estamos trabajando con Nasurza y Nasuinsa, con el gobierno de Navarra, en la regeneración de todo el barrio de La Chantrea. Tanto con fachadas ventiladas como con sates, que luego veremos. Tenemos edificios Torres en Madrid, tenemos ejemplos de acabados muy versátiles, como es esta urbanización en Aravaca, en Madrid, donde eso que veis que parece madera es nuestro rock panel, que es nuestra propuesta de acabado con el exterior. O el edificio del Hotel Blue, en La Coruña, que como os decía, proponemos nuestra solución rock panel de acabado final, tremendamente versátil, sobre todo para los arquitectos. Fijaros en este edificio, que está en Salzburgo, donde lo que veis es rock panel. Y si os fijáis, veis que hace una especie de curvas, porque el rock panel se puede curvar. No es plastilina, tiene un radio de curvatura, pero es otra de las características que podéis aprovechar en la versatilidad que os decía, sobre todo para los arquitectos. O, siguiendo el aislamiento por el exterior, el sistema Redar, que no es más que un sate de lana de roca, en el cual todos nuestros, los productores del sistema los podemos proporcionar nosotros, por eso le damos Redar. Redar es el sistema que nosotros proponemos de fachada de rehabilitación con satea, aunque también se están haciendo obras nuevas con nuestro sistema. Facilitamos la lana de roca, obviamente, las fijaciones, los morteros, las mallas, es decir, damos todo el sistema y aportamos nuestro documento de idoneidad técnica como Rock Bull. Algunos ejemplos, tanto de rehabilitación como de obra nueva. Fijaros en esta esquina de un edificio en Donostia, aquí al ladito, os podéis acercar a verlo, donde es curvo. También la lana de roca tiene esa posibilidad, insisto, no es plastilina, pero sí que podemos proporcionar un radio de curvatura, como se puede ver aquí en este edificio en San Sebastián. Luego veremos en otros sitios, unas rehabilitaciones en Madrid, supongo que usted lo conoceréis, es el edificio de la del Banco de Bilbao, que se ve desde la autopista, donde también está en curva y donde nosotros proporcionamos todo el sistema, como os decía antes. Es curioso porque lo que hemos hecho de sate, de Redar, están todas las fachadas, siendo la fachada de su y la fachada norte completamente transparentes, pero en las fotos queda, la verdad es que es muy bonito. Y otra obra también de referencia para nosotros, que es el complejo, el Park Resort en Cambrils, y donde la base, donde hemos colocado nuestro sate, es de madera. Eran unas casas prefabricadas de madera, donde hemos podido hacer nuestro sate, incluso ese faro que veis ahí, blanco y azul, también está hecho con nuestra lana de roca, a pesar de ser cilíndrico. Esto no pasa con la lana de roca. Por desgracia, nos estamos mal acostumbrando a haber permanentes incendios, sobre todo en idios en altura, donde la normativa tampoco es especialmente ni concreta ni exigente. Sí que es verdad que en edificios aquí al ladito, a 400 metros tenemos a nuestros vecinos franceses, donde ellos sí que tienen una normativa, donde pueden poner lo que llaman franjas cortafuegos de lana de roca, en un edificio donde se incendia, pero si veis el fuego, salta esa lana de roca. No es suficiente por las dimensiones que puede adquirir un incendio. Si todo el producto, en vez de ser solo el cortafuegos, hubiera sido lana de roca, pues esto no hubiera sucedido porque no hubiera hecho de, digamos, de provocar, no, sino de aumentar el incendio en una fachada. Tanto en fachadas ventiladas como en redar, como en sate, nuestra propuesta siempre es inifugo y proteger tanto al edificio como a los inquilinos. Y por último, proponemos el sistema, llamamos Red-In, interior, que es un insuflado de borra. Tenemos dos opciones de diferentes granos de borra en insuflado en función del espesor que tengamos en las cámaras, que es lo único que necesitamos para que esto funcione. Una cámara cerrada. Hay viviendas de los años 70 y 80 donde hay cámaras en las que podemos rellenar y a lo mejor en un edificio de viviendas. No se pone de acuerdo la comunidad de vecinos, pero uno de los propietarios quiere aislar su casa y es un método sencillo, barato y eficaz para cada inquilino. Cierto es que al hacerlo bien por el interior o veros por el exterior y rellenar esas cámaras, nunca podremos solucionar los puentes térmicos de los forjados, pero en aquellos sitios donde un unifamiliar o una familia o en una guardilla o en una casa de vecinos se lo quiere hacer uno independientemente, pues es un método muy eficaz. Simplemente se necesita una máquina que es donde se va a depositar el producto, que luego se va a insuflar en las cámaras. Para calibrar la máquina hay un control tanto de pesaje, donde podremos ver la densidad, o sea el peso y por tanto la densidad, y es simplemente llenar las cámaras que podemos hacer tanto por dentro como por fuera del edificio haciendo agujeritos y la lana se va extendiendo por toda la cámara que insisto deberá de estar cerrada. Normalmente nos conocéis por paneles, fieltros, cubiertas, planchas, tenemos ahí, pero nuestro grupo de empresas hace muchas más cosas. Como Row Bull tenemos nuestro aislamiento tanto para edificios residenciales como edificios industriales, pero tenemos una planta hidropónica. Nosotros también fabricamos productos que sirven para que crezcan los tomates y para que crezcan las judías. Son productos hidropónicos donde no se pierde el agua por la capacidad de la no absorción de agua por parte de la lana de roca y lo que hace es sustituir a la tierra. El Ropanel que hemos visto en algunas fotos, nuestra propuesta estética para exteriores, sobre todo para fachadas ventiladas. La Pinus, que es una marca que tenemos en Holanda donde hacemos productos sobre todo para antivibraciones, para las vías férreas y los metros. Y nuestra división que ya ha acogido independencia, ya es una empresa dentro del grupo, pero es una marca propia como es Ropon, que ahora os va a explicar mi compañero Unai, responsable de Ropon en España. Y por mi parte nada más, os invito a que vengáis a nuestro stand para enseñaros nuestros catálogos, nuestras muestras y recibiros allí como os merecéis. Nada más que daros las gracias y os dejo con mi compañero Unai. Gracias, buenos días. Buenos días a todos. Soy Unai González, delegado de Zona Norte. Nosotros, bueno, lo que vamos a ver hoy es un poco quiénes somos, pertenecemos a Rockbull, antes éramos una parte complementaria de lo que es el grupo Rockbull y bueno, vamos creciendo y estamos sacando muchos productos y bueno, que es un poco lo que vamos a ver. Vamos a ver qué hacemos, las tendencias, lo que afecta a los diferentes sectores en los que trabajamos y luego vamos a ver las soluciones acústicas que tenemos en cuanto a techos y paneles de absorción. Rockfond ahora mismo somos más de 500 empleados, solo Rockfond, sin contar Rockbull, tenemos más de 22 oficinas comerciales en el mundo y 8 fábricas. Ahora mismo somos líderes mundiales de fabricantes de lana, de techos de lana de roca. Del tema de la lana de roca no voy a volver a hablar porque he hablado Perico y bueno, las siete fortalezas de la lana. Nuestros pilares son la calidad del producto, eso no se negocia, es como el esfuerzo, la confianza, instaladores, distribuidores, arquitectos, la sostenibilidad, súper importante, ahora estamos invirtiendo mucho tiempo, recursos y esfuerzo, es muy importante para nosotros y la innovación, como vais a ver luego, Rockfond de hace 5 años aquí, hemos ampliado nuestra gama de productos y el diseño un montón. El tema de sostenibilidad no voy a volver a hablar porque he hablado Perico y bueno, es muy muy importante. Sí que es verdad que disponemos de toda la documentación necesaria y certificados y declaraciones para ayudaros a llegar a certificaciones de edificios sostenibles. Os voy a poner un vídeo ahora para que veáis un poco hacia dónde va Rockfond y la importancia que le estamos dando al diseño y al bienestar de las personas en los diferentes sectores. ¡Gracias! 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 Stingidos ¡Gracias! Mmm ¡Gracias! 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 ¡SON Acer! ¡Gracias! 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 ¡Vive Beeoksá! ¡Gracias! ¡Acer! Este accidente que en los primeros estados expresitos con crawling享 wiederLIGHT imaginable space we work with acousticians to soften everything from loud machinery to bubbly conversations we innovate with architects to realize designs that look as good as they sound and we work with installers to create healthy productive workspaces rockfilm products are made from natural stone they're smart they're beautiful and they last until they're recycled to make more we're constantly reducing emissions across our manufacturing and supply chain because we want the next generation of rock form solutions to sound just as good to the next generation of people sounds beautiful bien como veis un poco en este vídeo se ve claramente un poco hacia dónde vamos no sólo vamos al acondicionamiento acústicos que es muy importante en los diferentes sectores que vamos a ver ahora sino también al diseño el diseño para que los colores nos ayuden a relajarnos y las formas que nos den la reflexión de la luz y el ahorro energético es importante los sectores en los que estamos por ejemplo sector oficina bueno estos son datos la productividad del personal disminuye en un 66% en oficinas con ruido son por ejemplo niveles de estrés se deducen en un 27% en un tono acústico mejorado esos son datos están ahí y la verdad es que es súper importante sobre todo igual nosotros en lo que más nos damos cuenta es cuando vamos a un bar a tomar una cerveza hay un bar que es nuevo la acaban de inaugurar entras estas cinco personas y no puedes estar y no puedes estar porque no 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 le dan importancia a los diseñadores a la acústica todos nosotros lo que estamos intentando es que dentro del diseño también solucionemos el problema de revelación que tenemos en los locales yo a base de estar ahora por ejemplo con mi hijo que tiene ocho años el otro día estuve en su clase con el tutor y le pregunté por qué era la clase era todo materiales duros y en la casa y le pregunté digo escuchas bien entiendes bien al profesor porque muchas veces igual no lo preguntamos pero a veces muchas cosas no se enteran igual es por una mala acústica que tienen los colegios porque muchas veces se pone se pone incluso visto poner hasta techos metálicos o sea son cosas que y bueno es una cosa que es importante que nos tenemos que plantear en educación sanidad súper importante cuando estás enfermo pacientes y los trabajadores encima de estar fastidiados si tienes ruido en la habitación y te están molestando pues el nerviosismo el estrés y la recuperación es mucho más tarde el ocio con lo que hemos hablado un poco de los restaurantes los comercios es un poco lo mismo cuando estás en un sitio en vez de estar tranquilamente mirando cosas pues al final te vas porque hay ruido estás agobiado y muchas veces igual no detectas que es por el ruido pero te marchas porque porque estás incómodo la industria súper importante ya vamos a ver tenemos productos en fábricas al final no se tiene muchas veces en cuenta y estar ocho horas aparte de que estás trabajando a relevo de noche y demás con ruido los empleados es una locura son cosas que estamos intentando a través de arquitectos implantar para que para que las personas tengan una mejor salud laboral nuestras soluciones aparte de los beneficios acústicos que es nuestra mayor bondad bueno las soluciones de la lana roca la solución acústica el aislamiento acústico la durabilidad vale es importante porque la lana roca es 100% resistente a la humedad vale eso quiere decir que no genera no genera nutrientes para los microorganismos vale y con el tiempo ni se va a deformar ni entonces es casi su durabilidad es infinita prácticamente vale vamos a ver un poco las diferentes soluciones que tenemos nosotros la verdad es que somos el fabricante de techos que creo que tenemos la gama más amplia vale tenemos desde los techos más económicos que puede ser que vamos a ver ahora hasta techos como el mono acústico un techo continuo que se está prescribiendo más o menos en un poco de precios en 140 150 euros el metro cuadrado instalado vale que no tiene que hacer instaladores homologados nuestros pero luego vamos a hablar techos higiénicos para sanidad para industria techos térmicos de antiimpacto industriales islas bafles vale es un poco todo lo que vamos a ver ahora y luego unos productos que vamos a lanzar en 2023 que veremos luego bueno esto es nuestro techo estrella mono acústico lo que hemos hablado ahora es un techo continuo con lana de roca con paneles de 40 de espesor vale vamos a ver ahora un vídeo de cómo se instala y es un techo que nos da infinidad de diseños de formas y de colores y el rendimiento acústico es brutal esto que veis es mono acústico vale es un techo de lana de roca vamos a ver un poco lo que para que veáis un poco lo que es la instalación principios hace un poco largo pero bueno durados minutos no 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 Este sistema nosotros suministramos completo, las arandelas, las rosetas, la cinta, la pasta Se hacen tratamientos juntas Ahora se hace todo con la misma pasta con el cual el rendimiento por metro cuadrado ha aumentado y el tiempo de secado es menor y se puede pulir la junta, la junta queda más estrecha y se hace una máquina más pequeña Y luego lo que se hace es pintar con una máquina airless, con una pintura de polvo de mármol Luego aquí tienes infinidad de soluciones, tenemos una biblioteca de soluciones en la que le puedes dar formas, colores y demás Lo que nos da también el monoacústic es que si tenemos por ejemplo una sala de 100 metros cuadrados Igual no necesitamos tener 100 metros cuadrados de monoacústic porque con 80 metros para llegar al tiempo de reverberación que necesitamos no tenemos que poner el 100% de la sala, entonces igual ponemos el 60% monoacústic y el resto pladur Podemos hacer con perfiles de transición, poner pladur monoacústic y luego pintarlo todo con airless Son diferentes soluciones Esto ya te digo, es un sistema que lo tienen que hacer instaladores homologados Hay que hacer un curso en Madrid de 3 días Pero bueno, si queréis luego preguntarme sobre esto, me decidís aquí o os paséis por el stand Un poco los techos registrables, los blancos, los más económicos, de 12 milímetros, que ya tiene 0,8 de absorción El de 12 milímetros es el Pacific Y el Arctic, que es de 15, que tiene 0,9 de absorción Son clase A y clase B Son los techos más sencillos, 1200 x 600, un techo normal, registrable, los de toda vida El ECLA, bueno, el ECLA es un techo gama media, es el techo igual, seguramente el que más vendamos Más conocido, es un techo de 20, absorción 1 Y ese sí que ya tenemos diferentes modulaciones Sí que se puede jugar aquí en este techo, por ejemplo, sin que nos vayamos, nos sumamos mucho de precio Es un techo tegular con un perfil ultraline puesto 3 bolillos Entonces, al final, te quitas un poco lo que es el 60 x 60 visto Que ya estamos un poco todos como cansados Y no te subes mucho de precio lo que es en la instalación El blanca, el blanca es una superficie lisa, muy mate Da una reflexión de la luz y una difusión de la luz que contribuye al ahorro de energía Y este es el producto que más cantos y modulaciones tenemos Este, por ejemplo, es un 1800 x 300, tegular, con un bandraster Te estoy hablando de perfilería porque, bueno, nosotros, aparte de Rockfond Que no está en la presentación, me llevamos a la perfilería de Chicago Metallic ¿Vale? Es nuestra también Y bueno, ya veis aquí que, que bueno, cambiando un poco las modulaciones y los cantos Pues le puedes dar una estética diferente, ¿no? Aquí también, volvemos, que es una pregunta que siempre hago Que, por lo menos en mi zona, se utiliza muy poquito Es el perfil de 15, que cuesta lo mismo que el perfil de 24 Y la estética es totalmente diferente, porque se ve menos el perfil Pero es algo que se pone muy poquito No sé, si luego podemos charlar, igual me podéis comentar el porqué La verdad es que no me lo han sabido decir Pero, teniendo el mismo precio, queda muy bien Este es el blanca X, es el canto oculto Lo que nos da es continuidad, ¿vale? Es muy fácil de registrar No es un techo que tengas que poner tres líneas continuas Se hace con un perfil normal, una perfilería normal, estándar Y simplemente tenemos 1200 x 600, 600 x 600 Y simplemente haces un clic y la pones, ¿vale? Es muy sencilla de poner Esto es un poco más Tenemos también las soluciones en colores, ¿vale? Tenemos una carta de colores amplia Pero luego, aparte de eso, podemos fabricar colores en el RAL Que pueda poner un arquitecto porque lo quiere del mismo RAL Que las columnas o que los perfiles, ¿vale? Pero bueno, la gama de colores que sacamos el año pasado, ¿vale? También está asociada al bienestar Son colores asociados con la relajación, con la reflexión de la luz Bueno, hay una amplia gama de colores, ¿vale? También los tenemos en ocultos Y luego la perfilería la tenemos también en el mismo color que los techos Este es el colorado oculto también, el charco AL Tenemos el Ligna, que es un techo con imitación a madera, ¿vale? Es un velo, es lo mismo, lo mismo es un velo, pero es imitación a madera Vale, esta es la solución de techo pegado Cuando no podemos poner perfilería Sobre todo en restauración y demás Es un techo adhesivado, viene con los cantos pintados El canto B lo tenemos biselado Y el canto recto, simplemente, el canto A es recto y no viene biselado Lo podemos poner junto y separado, ¿vale? Tenemos, hemos sacado ahora, teníamos ya de antes una gama de techos higiénicos Para sanidad y para industria Y ahora hemos sacado también el Clean Space, una gama nueva Desde, al ampliar la gama, el Clean Space, desde el techo, el Clean Space esencial De 12 milímetros, ya tenemos con ISO 4 ISO 4, normalmente cuando pones un techo sanitario, aparte de lo que es la limpieza Y que se pueda limpiar, a veces te piden que se pueda limpiar con cierta presión y demás Lo que te suelen pedir es la ISO La ISO 4, ISO 5, que es la emisión de partículas La emisión de partículas Aquí en España no hay una normativa clara Se rigen un poco por la normativa francesa Pero bueno, nosotros desde el Clean Space, que es el techo más económico que tenemos Estamos ya con ISO 4, ¿vale? Tenemos luego para hacer esta inquietud, para quirófanos, para laboratorios Bueno, eso son soluciones que, bueno, si alguno estáis con esto me podéis preguntarlo Bafles e islas para acondicionamiento acústico ¿Vale? Es una solución sin marco Y tenemos las islas, que son las eclipses, son horizontales y los bafles van en vertical ¿Vale? Tenemos en colores, diferentes formas Se pueden pedir también en colores especiales, en formas especiales ¿Vale? A la carta Y luego, bueno, tenemos que ver con fábrica, plazos y formas Estos son los bafles, el contour ¿Vale? Que este viene sin marco Este producto, por ejemplo, lo hemos sacado hace poco, también con formas Wave Y este es el universal bafle, ¿vale? Este es un bafle que viene con un marco perimetral Normalmente el marco, el contour, que no viene en una caja, por así decirlo No lo puedes poner con varillas Lo tienes que poner con cable ¿Por qué? Porque si lo pones con varillas Si no tiene movimiento el bafle Al final la lana de roca se va a acabar soltando y se puede caer ¿Vale? El universal bafle viene con una caja metálica Con este accesorio Y aquí lo que podemos hacer es varias instalaciones Podemos ponerlo directamente a la perfilería Engancharlo con cable Con un clip directamente a un carril que pongamos en el techo O también le podemos poner varilla Y luego tiene, si veis aquí, no se ve muy bien Unas muescas para que entre ellos puedan encajar Y podamos hacer líneas Y no se nos muevan ni perdamos la línea Estas son soluciones para pared Muchas veces no nos queda otra que ir a la pared Porque el techo o no podemos acceder o no llegamos con lo que tenemos en el techo Porque hay mucha reverberación ¿Vale? Y el velo es textil ¿Vale? Aguanta impactos y demás Lo tenemos en diferentes colores Y luego lo tenemos también para que se vea Para que el perfil quede oculto o visto Lo tenemos también en metálico ¿Vale? Es una... Es una parte perforada Y dentro lleva lo que es la lana roca Esto viene 1200 x 1200 Y simplemente es ponerlo en la pared No tiene más El mono acústico que hemos hablado antes Lo podemos poner en pared Siempre que se pueda poner en pared Vamos a ponerlo a partir de metro ochenta Si lo andan tocando o lo que sea Pues se nos va a romper Esta es una solución de islas Que es el perfil Que se llama el... El... El screen line ¿Vale? Es un perfil perimetral Y lo que podemos hacer es Islas de gran tamaño Simplemente Vamos a ir uniendo perfiles Y dentro Vamos a poner La cuadrícula que necesitamos Y ahí vamos a poner El techo que queramos Oculto Tegular Lo que necesitemos ¿Vale? Y luego esto es lo que vamos a lanzar El año que viene Como veis que estamos hablando de diseño Y en... Y... Y donde vamos Con... Con Rockford Ahora mismo Esta gama de productos Yo... La verdad es que Lo vamos a lanzar el año que viene Pero al arquitecto Le está encantando Y bueno Estamos en... El hub En la mela Que lo vamos a ver ahora El canva El senses Y el... Y bueno Las islas que os he comentado antes Que son las que podemos hacer a... A medida ¿Vale? El rojo hub Es... Es... Es similar A la isla que hemos visto con screen line ¿Vale? Viene con curva Es un perfil perimetral Que viene con diferentes textiles En... En el borde colores Y en el que podemos meter... Cortinas ¿Vale? ¿Vale? Cuando hacemos en... 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 En oficinas abiertas Que se llaman ahora Open Space Eh... Cuando queremos privacidad Porque vamos a hacer una reunión Y demás Pues simplemente Cerramos las cortinas Nos reunimos Y luego lo dejamos vía fan ¿Vale? Estos son un poco los... Los colores Que hay ¿Vale? Este es en la mela Que esto es lo que más está gustando ¿Vale? Ese... Sol... Es un perfil metálico Perimetral Vamos a ver ahora Hay diferentes tamaños Y luego va con unas láminas de madera Clicadas A la pared ¿Vale? Hay diferentes colores Diferentes tamaños Que puedes jugar un poco Para hacer formas Y simplemente es muy sencillo de instalar Lleva un clip Y las láminas Las ponemos De lo que hay por ahí tradicional El montaje es muchísimo 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 más rápido Y más sencillo que... Que... Que los materiales parecidos Que hay en el mercado ¿Vale? Esto es un panel... Bueno... Decorativo Para poner paredes Que lo que se hace es quitar el velo El velo es lavable Y lo podemos cambiar También tenemos la solución De colocarlo Con dos cables al techo Y fijado Para separar estancias Y que nos pueda dar La misma solución acústica Diferentes soportes Diferentes dimensiones ¿Vale? Y este es el Senses Esto se hace... Tiene olor ¿Vale? Se hace con... Con... Con hierbas y hojas ¿Vale? Puesto Se hace el velo Con... Con esas prensadas Y va... Y luego va pegado Lo que es en el... En la dana de roca ¿Vale? Va forrado Entonces, bueno... Al final es un poco Como veis Un poco a lo que... A lo que estamos yendo Lo que será A ir al continuamiento acústico Con... Junto con... Con diseño ¿Vale? Y luego, bueno... Esto es lo que hemos hablado Antes De las islas personalizadas Pueden dar diferentes formas Y colores Y esto es Muchas gracias Por atenderme Y si necesitáis algo Pues estamos en el stand número 13 O me podéis preguntar ahora Tanto a mí como... Como a Perico Muchas gracias